Compañeros de viaje Siempre quisieron volverme loco Pero el viento y la arena Consiguieron borrar nuestra historia Quédate tranquilo Que no muerde mi corazón Me dijiste susurrando Al cerrar la puerta de tu habitación Te empeñaste en brindarme El primer baile bajo las estrellas Como una perla de mar Que se mezcla con barro, con barro Me recreo mi infierno Camino de tus labios Y si no encuentro mi lugar Quizás sea entre tus brazos Quédate tranquilo Que no muerde mi corazón Me dijiste susurrando Al cerrar la puerta de tu habitación Al pie de la montaña Huracanes de medianoche Ángeles ocultos que te despiertan De madrugada Así soy yo Así soy yo No, no, no Así soy yo Y así soy yo Y así soy yo Al pie de la montaña Huracanes de medianoche Y ángeles ocultos que te despiertan De madrugada Al pie de la montaña Huracanes de medianoche Y ángeles ocultos que te despiertan De madrugada Quédate tranquilo Que no muerde mi corazón Y ángeles ocultos Que no muerde mi corazón Y ángeles ocultos que te despiertan